Es una obra muy conocida, seguramente de una vez las habrán escuchado, son unas danzas húngaras que se llaman Yarda Monti. Esto es una recopilación con un compositor italiano que se llama Vittorio Monti, hizo de danzas húngaras, gitanas, y bueno, armó toda una obra que ha sido muy conocida y fue con nosotros en la Regró para nosotros. Así que Vittorio Monti, son sus yardas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!